Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te acabas No me mando un carajo porque sé que no te vas Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me mando un carajo porque sé que no te vas Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y acá andamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el rato y no hacemos otro rato Ay, no hacemos otro rato Y no hacemos otro rato Y no hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfrutí solo siempre el pacto El mundo que te quemas El cuerpo despide nada Aquí es que no te vas a encontrar Y siempre que se va a ver en sangre Y siempre que se va a ver en sangre No me importa el que diga, nos gusta así Y siempre que se va a ver en sangre Y siempre que se va a ver en sangre No me importa el que diga, nos gusta así Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y acá andamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el rato Y lo hacemos otro rato Ay, no hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y si con otro pasas el rato Y si con otros pasas el rato Yo lo hace feliz, feliz en los cuatro Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Y si con otros pasas el rato Feliz en los cuartos, en el lado del cuarto Y si como nos vas a sentarnos Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuartos, yo que siento el trato Y nos hemos borrado, y nos hemos borrado Y nos hemos borrado, y nos hemos borrado Y siempre quieres que no alegras a mí No importa el que digan, nos gusta así Y siempre quien se va a regresar a mí No importa el que digan, somos tal para cual Feliz en los destinos, mami